¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, soy Kid Bourbon y en el video de hoy vamos a repasar brevemente el parche de notas con la actualización de Halloween que llega esta noche con los trajes ya anunciados de Morgan Le Fay y Rayo Negro Morgan Le Fay va a tener su avance a Tier 3 y Rayo Negro a Tier 4 y en el parche de notas nos confirma que ambos son villanos así que Rayo Negro pasa de ser un superhéroe a un supervillano como habíamos anticipado el traje de Rayo Negro es un costo de cristales completo sin ningún descuento y si no lo compramos ahora no lo vamos a poder comprar hasta el próximo Halloween en el año que viene así que tengámoslo en cuenta el efecto de uniforme es reducción de daño en un 25% teniendo en cuenta que el traje de Marvel X es del 10% esto es una mejora la habilidad de Tier 3 no recuerdo exactamente los efectos es un personaje que recién sostengo en Tier 3 pero está lista como cambiada cambia el nombre, no me acuerdo si cambia algún efecto si se acuerdan déjenmelo en los comentarios el liderazgo es exactamente el mismo que tiene ahora aumento de ataques a inhumanos en un 65% la pasiva le da aumento de daño en cadena y aumento de daño y de habilidad la pasiva es básicamente una pasiva para PvP ya que es una que elimina despotenciadores y que le permite atacar a enemigos que están en ignorar blanco o en iframe no estoy diciendo que sea un personaje para PvP pero la pasiva en sí es una pasiva de PvP los efectos son bastante básicos sangrado, más reducción de daño sangrado reduce el índice de recuperación de otros personajes y remueve elasticidad tiene daño de conmoción esto puede ser útil para batalla de alianza leyenda es uno de los efectos que viene el mes que viene la habilidad 4 le da invencible le da un aumento de daño por un ataque de 33% que parece una broma de Halloween es bajísimo el porcentaje si fuera 133% sería un número importante pero 33% parece un chiste lo único bueno de la habilidad es que dice ahí move using the v-pad o sea, quiere decir que la podemos mover con el joystick es como la vieja habilidad número 4 perdón, número 3 de de Bruja Escarlata con el uniforme de WandaVision es lo único interesante de de esa habilidad la 5 tiene aturdimiento, silencio, parálisis pareciera bueno para ABX tiene una curación del 15% y un aumento de ataques y defensas del 40% no mucho más habría que ver cuando lleguen las animaciones a ver qué tal están a ver también los porcentajes si mejora respecto a su traje anterior en cuanto a Morgan Le Fay como hemos imaginado necesitamos conseguir 30 tokens de Halloween esos tokens cuestan dinero real que ahora lo vamos a ver también ya que estamos en el foro metido el efecto de uniforme pareciera ser una pasiva general para todos los universales que aumenta el daño aumenta el daño infligido a jefes en un 35% y también cuando los despotencian nos remueve a todos los universales los despotenciadores así que es un buen soporte aparentemente más que nada para jefes mundiales jefes leyendas asalto de jefe Dormammu etcétera ya que ahí es donde están los jefes también podría ser para ABX o para ABL habrá que esperar y ver los efectos que vemos acá la pasiva de tier 2 le cambian el nombre pareciera es un aumento del daño en cadena reducción del daño recibido la pasiva de 4 estrellas es la revive pero ya no con un 50% sino con un 80% así que mejora un poquito más la habilidad 1 tiene sangrado la 2 tiene miedo la 3 tiene parálisis y un aumento de daño en 90% esto es un poco mejor que el de rayonero pero también es un porcentaje bastante bajo para lo que estamos acostumbrados puede ser que sea similar al aumento que tiene por ejemplo antorcha humana pero no sé no me parece que sea muy bueno 90% la habilidad número 4 tiene aturdimiento curación del 20% eso es algo que ya tiene esos porcentajes establecen un poco mejores y la 5 tiene aturdimiento parálisis reducción de defensas hasta el 50% y una acumulación del 1% eso está bastante bien pero como digo es un uniforme de paga no sé que tan bueno sea habrá que esperar y ver cuando llegue al juego Morgan Faye va a ser tier 3 no trascendida como había supuesto en el video anterior la habilidad tier 3 se ve bastante bien en la animación la habilidad de tier 4 de rayo negro le da un aumento de ataque del 30% y un aumento del daño final en un 50% no entiendo por qué están cambiando todo el tiempo las las definiciones en el juego antes era daño auténtico ahora es daño puro ahora acá me ponen daño final no entiendo bien a lo que se refiere los primeros que tengan el rayo negro en tier 4 seguramente me lo me lo puedan aclarar tenemos dos artefactos nuevos uno para cada personaje el de rayo negro ignora la esquiva del enemigo y aumenta los ataques en un 20% muy tranquilo y el de Morgan Faye le aumenta el daño en un 25% cuando el enemigo tiene menos de 50% de vida es un artefacto ya visto no parecen indispensables y lo más importante es que van a cambiar la inteligencia artificial de GOR cuando juegue en automático así que seguramente tengamos que hacer un nuevo video de GOR para ver qué tal es en PvP a ver si en automático juega un poquito mejor y tiene más chances de sobrevivir porque la realidad es que actualmente si no jugamos manual nuestro GOR pierde más de lo que gana eso es todo con el parche pero también quiero mencionar ya que estamos porque esperé a que sea el reset para poder hablar de esto acá en los nuevos eventos que tenemos en el juego es Peach Black Halloween Celebration Event vemos más de cerca los modelos y en estos vamos a ver primero las opciones de uniforme de los personajes no hace falta comprarlos para poder ver las opciones las opciones de rayo negro son Loki TBA Baron Zemo Ciclope Marvel Law que es un uniforme viejísimo es un uniforme espantosamente malo que yo no tengo así que es un uniforme muy muy mala pero después también tenemos Bruja Escarlata de Doctor Strange 2 el nuevo uniforme de Wanda y el nuevo uniforme de Iron Fist son todas excelentes uniformes que la mayoría deberíamos tener salvo el de Ciclope el de Ciclope es una porquería una basura y los uniformes de Morgan Faye es Spider-Man No Way Home el rojo enano negro el uniforme más nuevo uniforme Gamora Requiem Hawk Buster 3099 y Sinister todos bastante buenos salvo el hecho de que el uniforme es pago bueno no era esto lo que les quería decir bueno no tenemos un bonificación por mejorar al personaje no nos da cristales no nos da materiales de Tier 2 y Tier 3 bla 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 vamos a tener mundo batalla a partir de mañana con estos requerimientos Venom Scream Rationale y Morgan Faye las recompensas son bastante buenas así que recomiendo que participen pero lo que les quería mencionar era este evento de check-in que vamos a tener a partir de mañana donde después de una semana nos van a regalar 10 tokens de los 30 que necesitamos para comprar el uniforme de Morgan Faye si es que les sobra dinero nuevamente si tienen dinero para gastar pueden comprarlo ya les cuesta 30 dólares pero si esperan una semana les va a costar 20 entonces eso tenganlo en cuenta porque está muy muy bueno ahorrarse esos 10 dólares para la gente que gasta poco y lo otro que quería mencionar es que ya tenemos en vivo en el juego un evento en el archivo de shield en este evento vamos a necesitar comprar comprar no conseguir mediante farmeo los cubos de caramelo el sombrero de bruja y la calabaza en misión dimensional misión de envío y modo historia una vez que consigamos todos los que se necesitan vamos a conseguir el instinto de ataque y de defensa es pésimo porque es un bono temporal solamente dura durante creo que es dura hasta desde hoy que está en vivo hasta el 15 de noviembre o sea que dura un poquito menos de un mes dura 28 días más o menos pero lo que queremos acá es ese cromo premium cuando llegamos al 100% y ahora se los voy a mostrar ya lo tenemos acá en el juego a partir del reset si vamos a la nueva ubicación vemos que se consiguen misiones de envío necesitamos 25 sombreros necesitamos 20 calabazas que salen del modo historia y los sacos de caramelo los sacamos de misión dimensional y cuestan 20 lo que necesitamos es llegar al 100% esto es lo que nos importa porque tenemos un cromo premium gratis así como en el evento del séptimo aniversario lo más importante era bueno el evento aniversario era todo importante porque tenemos el icono el el selector y el selector de premium de categoría 2 y en este evento lo importante es este cromo este cofre de promo cofre de cromo premium ahí está se me entraba la lengua esto es lo que vamos a apuntar a querer y podemos conseguir estas cosas farmeando y como ven acá en combinar datos una vez que los conseguimos los tenemos que combinar en sí mismos para poder conseguir esto bien nada no es lo más interesante el parche con los uniformes va a estar a partir de esta noche vamos de vuelta al foro así lo vemos brevemente y esta noche ya no va a haber mantenimiento va a haber directamente cuando abran el juego se va a descargar el parche lo que quieran acá no me entienden en cualquier lado ahí salgo a ver a ver a ver a ver donde están en los eventos que quería mostrar acá bueno todas las las cosas de la tienda ahora van a entregar tokens ah esto es algo también quiere decir van a tener el cuando vayan a comprar el uniforme de Morgan Le Fay por 30 tokens van a tener otras cosas van a poder comprar el saco de caramelos el sombrero de brujas y la calabaza con los 10 tokens que nos regalan al fin de la semana los podemos guardar y comprar los ítems que nos falten cuando esté por terminar el evento así podemos conseguir las ese cofre de Chromo Premium así que tenganlo en cuenta también está un cofre de Halloween pero es random y nos cuesta 15 tokens o sea que tendríamos que incluso gastar dinero para comprar ese ese cofre random y el cofre random nos puede nos puede tocar todo esto o sea isos basuras porquerías que se pueden farmear gratis en el juego lo único interesante es que te puede tocar un CTP o un Chromo Premium o incluso un artefacto de 4 o 5 estrellas pero la verdad no vale para nada el dinero yo me guardaría esos tokens los 10 que me regalan el fin de la semana y comprar lo que me falte acá del del sombrero de bruja de la calabaza y del saco de caramelos para poder completar la colección misión dimensional modo historia es algo que deberíamos hacer todos los días en nuestro farmeo diario lo único que no estaría dentro es la misión de envío pero misiones de envío es un es un excelente modo de juego que suma mucha experiencia de uniforme a nuestros personajes así que también deberíamos hacerlo es más vamos a ir ahora a ver en qué misiones de misión de envío nos toca nos toca desde la 1-1 pero me fui desde la 1-1 ya tenemos disponible el sombrero y va todo hasta arriba hasta adelante de todo podemos ver que sigue estando en todas las misiones así que sea cual sea la misión que que quieran farmear van a tener la chance de conseguir el el sombrero obviamente lo más recomendable es farmear desde la 7-1 en adelante ya que a partir de la 7-1 es que nos pueden tocar CTPs ISOs despertados y los cromos premium también por acá y las bendiciones de Odin si vamos a la 6-5 los CTPs no están así que tengan en cuenta eso también no mucho más vamos a esperar a que llegue la actualización seguramente compre el traje de rollo negro porque el traje que tengo es de hace 4 años así que necesita una mejora urgente para poder ser algo útil en mi equipo y seguramente hagamos una review del traje una vez que que lo tenga comprado eso es todo por ahora soy Kid Burbon si te gusta el video dale un like suscríbete al canal compartí así llegamos a más gente y nos vemos la próxima me despido chau chau